¿Qué tal? Un saludo, mucha atención. El estado de Zulia en Venezuela se convierte en la presunta tumba de alias Gentil Duarte, máximo cabecilla de las disidencias de las FARC. Según información preliminar y de inteligencia del Ministerio de Defensa, el deceso habría sido provocado por otro grupo también perteneciente a las disidencias, el que lidera alias Iván Márquez, la segunda Marquetalia. Por un enfrentamiento entre ellos mismos, entre esos grupos narcotraficantes y terroristas, tras los operativos que a él se le habían desarrollado en Colombia. El conflicto entre estos grupos armados, pertenecientes a las disidencias de las FARC, tienen antecedentes en departamentos colombianos como en Arauca, frontera con Venezuela. Según el Ministerio de Defensa, esto sería una muestra clara del apoyo que reciben este tipo de grupos por parte del régimen de Nicolás Maduro. El régimen de Maduro protege grupos terroristas y narcotraficantes en su suelo y no los combate. Por eso, en el caso de Colombia, combatimos con decisión en nuestra fuerza pública todos los días a las disidencias de las FARC. La presión de las autoridades durante 2021 y la persecución emprendida por Iván Márquez en contra de alias Gentil Duarte habría provocado que el jefe criminal con un prontuario que sobrepasa los 40 años hubiese huido hasta Venezuela para salvaguardar su seguridad. Según las autoridades colombianas, de confirmarse esta muerte se representa como uno de los golpes más fuertes contra esa estructura criminal. Informado para ustedes desde Bogotá, Miguel Ángel Cruz.